Si supieras el daño que me causas, si te enojas conmigo Todita el alma menestrosa, si con nada el dolor mitivo Si supieras cuanto necesito tu cariño y comprensión No encontrarías ni siquiera un motivo para que discutamos los dos Te necesito amor, te necesito, como un cantante necesita su canción Como un hijo necesita de su madre, yo necesito así de tu amor Te necesito amor, te necesito, ya no hagas sufrir mi corazón No debes enojarte más conmigo, es lo mejor para los dos Te necesito amor, te necesito Como un cantante necesita su canción Como un hijo necesita de su madre, yo necesito así de tu amor Te necesito amor, te necesito, ya no hagas sufrir mi corazón No debes enojarte más conmigo, es lo mejor para los dos